Se vino marzo Yo preparé el cuatro viejos Miliquiliqui de lino Alpargata y sombrero Daniel Quevedo porque ya en mi tierra hermosa Mi pueblito de Lorza Volvió a sonar el cuerdero Y en mi camacho Despertando el sueño intacto De los mitos y los cantos que mentan del patrullero Comandado por Archilacón La dinastia Olivero Elio Corona en la fila Y Patarujo el pionero Inspirado en la humildad Del fama Jorge Guerrero Con la chispa relancina Del gran Gavilán Serrero Invitándose a las damas A niños y a caballeros A parrondear en el pueblo Patiollo del mundo entero Paraíso del turista Y orgullo de los vegueros La copla juega garrote En los kioscos cerveceros Aguartiente por garrafa En bota y cacho matreros Y el que se ha quedado dormido Ojo pelea un compañero Porque por allá De limo de tripa El carretillero Compadre Horacio Jiménez Dígale a Alonso Morales Que me esperen la caseta Con don Tiberio Querales Que voy con Daniel García Madrón de los festivales Madrón de los festivales Música Allá en la manga da la impresión camarita De ver muchachas bonitas, dulces como el caramelo En la caseta será la parranda criolla Vístico, Mayra y Montoya, el cardenal y el caramelo Chicho García, dígamele a Carraplana Que me esperen la chalana, que voy con el primorrejo A rendirle un homenaje a nuestra Elisa Guerrero Amor ocho y tío Esteban, viene a Perdomo el primero Que cruzó fiesta en el Orza A recorrer el mundo entero Los cantos, los zapatos, los criollos y corasteros Por eso es que recibimos con un afecto sincero A todo el que nos visita, a este suelo sabanero Darle la mano al que llega, esa es la ley del llanero Con arpa cuatro y maracas y los mejores copleros Como olvidarte mi pueblo, si aquí están mis herederos Aquí nací, aquí me criaron, mis viejos con mucho esmero Una semana y poquita, con ese ambiente fiestero Del paseo al mallanera, hasta el rincón del veguero Allí retos al joropo, como potranco cerrero Y el criollo carga las coplas, en la vuelta del sombrero Y el diecinueve de marzo, de antemano No hay restero, vengan a mis familiares Que en el Orza los espero